Mi nombre es Luis Eduardo Cortés Serrano, tengo 27 años y nací en Jerez, Zacatecas. Soy cocinero y empresario. Una persona que quiere trascender toda la cocina y dentro de la sociedad, queriendo enseñar un poco de lo que pasó y lo que está pasando alrededor del mundo y en mi propio país. Fíjate que fue bastante raro. Cuando empecé a cocinar fue por necesidad de alimentarse cuando era estudiante. Después hubo un cambio de que fue entrar a la universidad a estudiar gastronomía y fue básicamente porque no tenía alguna otra opción. Era una opción como creí yo que era bastante fácil. Y que podía dejar dinero. Después poco a poco fue evolucionando el sentido que yo le tenía a la cocina. Y mis maestros me ayudaron muchísimo en ese aspecto y ahora es algo que dedico a mi vida. Más que nada donde aprendes más es en trabajos en los que has estado y en la vida cotidiana. Muchas veces tienes que improvisar o tienes que sacar adelante los trabajos con cosas que nunca has hecho o bases de las que recuerdas de los trabajos anteriores. Normalmente creo yo que la escuela sí ayuda si pones atención, pero normalmente es una etapa de la vida donde no es suficientemente maduro como para tomar en serio ciertas responsabilidades, al menos en mi caso así pasó. Y lo que mayormente me marcó fueron los trabajos después de la escuela. Dirigir a mis jefes en un evento, a mis jefes desde el inmediato hasta los superiores y yo estar a cargo de ese evento. Creo que fue lo más difícil. Y la otra acoplarte en cocinas profesionales ya con gente de otros niveles. Fue bastante difícil, pero creo que hemos pasado bien. Uno es creo que humildad y otro trabajo en equipo, que es como la responsabilidad también. Son varios, depende de cómo quieras tomarlo, pero la cocina deja muchísimos aprendizajes. Si es para alguien como mi familia o etcétera, gente que le tengo mucha confianza, es transmitir cariño por las personas. Cuando es mucha presión, de todos modos lo hago con mucho cariño, pero es un poco más estresante. Y quiero que todo salga muy bien. Porque normalmente cuando vas a comer a algún lugar, aparte de una necesidad, es un gusto. Y creo que es necesario dar todo de ti para que se lleven un buen sabor de boca y una buena experiencia. No sabes si eso le puede ayudar a la persona a sentirse mejor o el simple hecho de recordar a alguien con la comida o mejorar su día simplemente. Yo ya tenía anteriormente como pensamiento, es que como restauranteros no somos competencia como tal, sino que somos una sociedad de mismo rubro, que no es necesariamente que sea uno contra otro, sino podemos unirnos y hacer cosas muy buenas. Bueno, regresando al principio, lo que es origen lo manejamos como la temporada por lo mismo del eslogan del restaurante de aquí de Finca Serrano, que es comida de origen. Es como un agradecimiento a las herencias de las abuelas, de las tías, que siempre creo yo que la mayoría es la mejor comida que han probado, la de las abuelas o la de las madres. Entonces yo quiero transmitir eso mismo, regresar a las bases de la cocina de la abuela, de la mamá, y llevarlo a otro nivel, tratando de regresar un poco de ingredientes o de técnicas o de sabores, llevarlos a este tipo de cocina. Creo yo que por algo la gente que está aquí conmigo está, más que un equipo es básicamente como una familia, cuando platicamos es con las personas con las que más convivimos, convivimos más que con nuestras parejas o con nuestras familias, amigos. Aquí estamos al menos ocho horas diarias. Entonces creo que sí es algo que tenemos que compartir. Y una gran ventaja es que la mayoría venimos del mismo lugar. Y aparte de que son buenos todos en lo que hacen, son muy buenas personas. Es bastante difícil. La verdad es que cuando yo dije, vamos a aventarnos a poner un restaurante, fue, ahora sí que como con los ojos cerrados. Teníamos alguna experiencia sobre el rubro, uno de empresario antes de esta etapa, y otro como cocinero. Pero al momento de que juntas todo y al principio siempre es difícil, es una inversión grande, es empezar en donde no te conocen y que todos los gastos siguen corriendo. Sí ha sido difícil, pero también ha sido bastante satisfactorio. Es bastante bueno. Creo que es algo que, como preguntabas al principio, que es algo que te llena. Que a veces es algo tedioso y a veces es como algo monótono, hasta cierto punto, pero creo que es una experiencia que te va a dejar muchas cosas, tanto como empresario, como cocinero, como estar en la parte de arriba y en la parte de abajo de un escalafón es bueno para entender las dos partes de las dos caras de la moneda. Bueno, de cuántas personas iniciamos ha habido mucha gente atrás de lo que fue el inicio de Finca Serrano. Mi familia no podría estar sin continuar con esto, sin mi familia, sin el apoyo de cada uno de mis, inclusive mis sobrinos ayudaron para algunos cuadros de los que están exhibidos aquí, lo que es consejos, ayuda tan solo de lo que es el diseño, mis hermanos me ayudaron, mercadotecnia, apoyo tan solo, dando ánimos, etc. es una gran parte, tías, primos, etc. han ayudado en general, aunque sean cosas muy pequeñas, amigos también han ayudado bastante, tan solo con el hecho de venir y consumir aquí es bastante ayuda, y aparte, anímicamente creo que es también bastante ayuda, y ahora también la gente que está trabajando aquí, no podríamos continuar o estar haciendo lo que estamos haciendo sin ellos, muchos de los que están aquí, sino es que todos, no, todos, en realidad, a veces exceden su jornada de trabajo por que siga avanzando el restaurante como debe, con ideas, hay varios que iniciaron conmigo desde el primer día, están aquí y han continuado, ya sea que tengan problemas familiares o físicos, etc., están al pie del cañón, y es algo de agradecerse, es realmente que no es simplemente una persona, sino es un equipo, lo que forma este restaurante, si ha habido épocas que han sido difíciles, y en el corto tiempo que tiene el restaurante, si ha habido varias veces que si son fuertes y difíciles de pasar, pero en ningún momento creo que he dicho que lo como que quiera desistir, un poco sobre lo que es el restaurante, es que es una mezcla de sentimientos, alimentos y partes visuales, diseño, y algunas de las cosas que queremos transmitir es que en un lugar normalmente no tradicional, como podría decirse, ofrecemos platillos tradicionales, y gran parte de la carta que tenemos está basada en lo que es la comida de mi abuela, de mi madre, y por eso se llama Finca Serrano, es por el apellido de parte de mi mamá, pues, una, tal vez como consejo sería que hagan las cosas que les apasionan, y no las que, como tú lo preguntabas, que si era la pasión o el trabajo, creo que a veces es muy difícil hacer lo que te apasiona, pero creo que vale la pena, y pues invitarlos a que vayan tanto a Doctrina, si tienen la oportunidad, y que si no, que vengan de todos modos al restaurante Finca Serrano, y que conozcan nuestros platillos y el lugar.